Con el objetivo de instalar un comité conformado por la Cámara de la Industria de la Construcción de Zacatecas y las instancias de gobierno federal y estatal en el que se le dará seguimiento al programa Escuelas al Cien, el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, se reunió con el director del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza. La iniciativa busca mejorar la accesibilidad, instalación de bebederos, la seguridad estructural de las unidades y la aplicación de ocho componentes para mantener en condiciones de operación a las instituciones educativas. Durante esta reunión se determinó que los integrantes de la Cámara de la Industria de la Construcción de Zacatecas, después de apoyar técnicamente las actividades del comité, participarán en las licitaciones para las obras que se habrán de realizar en los próximos meses. Cabe señalar que el 70% del total de escuelas que se beneficiarán son jardines de niños y primarias y el 30% restante serán instituciones educativas de nivel medio superior. La mayoría de las escuelas están distribuidas en el corredor de Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Fresnillo y algunas otras se encuentran en comunidades a lo largo y ancho de la entidad. México Explore